¡Suscríbete al canal! ¿Es un robot de verdad? ¿La gente ahora tiene robots? ¿Qué? Ese es mi cuarto. Tú te quedarás en mi oficina. Voy a estar muy cómoda aquí. Son como dos cindys por una creche. ¡Una ventana! ¡Mi propia ventana! ¿Y tienes esto? ¿Dónde está el resto de tus cosas? ¡Es todo! Tienes un secreto. ¿Qué? Te mudaste hoy a Nueva York con una bolsa llena de dinero sin cosas y con lo que claramente es una peluca. Parece que tienes cosas guardadas. Dímelos. Está bien. Bueno, la verdad es que soy de Indiana. ¡Ah! Está bien. Eso explica por qué eres tan básica. No digas más. Bueno, terminemos con este sucio asunto de la renta. Como sabes, ambos le debemos a Lilian dos meses de renta y esos son novecientos cincuenta dólares. Además del próximo mes. Y por supuesto, hay un depósito de garantía de un mes. Además, desde que te mudaste, esta lámpara dejó de funcionar. Esos son otros cien dólares. Buen intento, Titus. Eso no tiene ninguna bombilla. ¡Me atrapaste! Tú eres muy cosmopolita. Bueno, ¿qué quieres hacer esta noche? La verdad, escuchar álbumes de Diana Ross mientras hago ejercicios para aliviar mis gases. Deberíamos salir. ¡A celebrar! Conseguí un trabajo hoy. Y un apartamento. Te conocí a ti. Te impidio. Nunca he podido conocerme. ¡Vamos! Deberíamos ir a bailar a un lugar cool como el Club Bombay de Moesha. Están atrasados en Indiana. Yo pagaré todo. Voy a salir. Yo voy. 1, 2, 3, 4 girls come a... 1, 2, 3, 4 girls come a... ¡Suscríbete al canal!